Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un video mas de este canal en esta ocasión les quiero comentar, compartir algo que me esta pasando se que a muchas personas también les esta pasando este problema y es el siguiente, observen bien, vamos a abrir alguna aplicación en este caso abrí tiktok y me sale este letrero este es un pantallazo que tomé, yo ya solucioné el problema lo voy a dar atrás, les voy a mostrar el otro pantallazo es este, siempre nos sale ese letrero la única solución que encontré es irnos a playstore nos vamos a playstore y vamos a buscar esta aplicación dice webview, a ustedes les va a salir desinstalar en este caso a mi me sale actualizar porque ya la desinstalé y le dan desinstalar, listo yo creo que con esto se les va a arreglar este problema pues a mi me funcionó la verdad ya estoy abriendo las aplicaciones y me está funcionando bien no me ha vuelto a salir ese letrero bueno amigos espero que este video les haya gustado les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión